¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Qué hora es? Es hora de trabajar y vamos a comenzar con la canción de los buenos días que dice así. ¡Buenos días mi niño! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días mi niño! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Hoy haremos lo posible por hacernos más amigos. ¡Buenos días mi niño! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Entonces hoy vamos a continuar trabajando el cuerpo humano y sus partes. Recordemos que dijimos que tenemos cabeza, tronco, extremidades que son nuestros brazos y nuestras piernas. Aquí tenemos el cuerpo del niño y el cuerpo de la niña. En él podemos encontrar... En él vemos que tiene una cabeza, tiene dos orejas, tiene dos manos, dos brazos, dos pies, dos rodillas, dos piernas, una boca, una nariz y dos ojos. Lo mismo encontramos en el cuerpo de la niña. La niña tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos piernas, dos rodillas, dos pies, dos brazos, dos manos, dos orejas y una cabeza. Ahora tú. Vamos a ver, toca tu cabeza. Muy bien. En la cabeza que tenemos, tenemos dos ojos, uno y dos. Tenemos una nariz, dos orejas, uno y dos y una boca. A ver, ¿dónde están tus manos? Aquí están las manos. ¿Y dónde están los pies? Aquí están los pies. Estas son tus piernas, estos son tus pies. Y con las manos hacemos, uno y dos. Con las manos en la cintura, movemos. Uno y dos. Muy bien. Ahora hazlo tú. Uno y dos. Muy bien. Ya explicamos y recordamos las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora aquí tenemos una actividad que vamos a realizar junto con mamá y con papá. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos partes del cuerpo. Tenemos la boca, la mano, la nariz, la oreja, el pie y el ojo. Y lo vamos a asociar con la cantidad que está acá. A ver, esta es la boca. ¿Cuántas bocas tenemos? Tenemos una boca. Una boca. Una boca tenemos. Entonces asociamos la boca con el número uno. ¿Esto qué será? Son las manos. Tenemos dos manos. Uno y dos. Entonces asociamos la mano con el número dos. ¿Y qué será esto? Esto es la nariz. ¿Cuántas nariz tenemos? Tenemos una sola. Entonces asociamos la nariz con el número uno. Y lo mismo hacemos con esto. ¿Qué será esto? Son orejas. Una y dos. Tenemos dos orejas. La asociamos con el número dos. ¿Esto qué será? Es un pie. Pero tenemos dos. Uno y dos. Tenemos dos pies. Lo asociamos con el número dos. ¿Y esto qué será? Esto es un ojo. Pero tenemos dos. Uno y dos. Dos ojos. Lo asociamos con el número dos. Luego vamos a pintar bonito. ¿Verdad? Sin salirnos del contorno. Pintamos adentro del dibujo en una misma dirección sin salirnos del contorno. Con ayuda de mamá y con ayuda de papá. Pintamos el pie dentro del contorno sin salirnos. Respetamos los márgenes. Y así hacemos con cada uno de los dibujos que están allí. Hola mamá. En esta actividad que acabamos de realizar trabajamos el núcleo de pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque asociamos las partes del cuerpo con cantidades. Al igual que el lenguaje verbal. Como siempre les explico, el solo hecho de explicarles al niño de forma verbal y pedirles que me den respuesta, bien sea con sonidos de sí o no o con gestos de sí o no, estamos ejecutando o empleando el lenguaje verbal. También trabajamos en esta actividad corporalidad y movimiento. ¿Por qué? Porque en la actividad que hicimos yo pedí movimiento de mano, movimiento de pie, movimiento de cintura y psicomotricidad fina al momento de colorear. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado las actividades. Así que no olviden darle me gusta y suscribirse al canal.